Ese ejemplo que ustedes tienen allí, lo tienen en su módulo en la página 16. Ese ejemplo que ustedes tienen allí está en su módulo en la página 16. Solamente que le he hecho una modificación para mostrarles algo. Le he hecho, este 5 que está allí, aparece positivo. Ponganlo negativo, por favor. Este 5 de aquí aparece positivo, pónganlo negativo, por favor. Vamos a buscar acá. No, 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 no. ¿Listo? ¿Listo para la explicación? ¿Se durmieron? Sí, profesor. Ah, bueno. Empecemos. No, miren, lo primero que voy a hacer es que voy a copiar lo mismo que está en la matriz A, solamente que al lado de cada número le voy a agregar un paréntesis. Miren, por ejemplo, aquí yo puse uno paréntesis más tres paréntesis más dos paréntesis. Es lo que está en la primera fila, ¿ves? Lo único es que al uno le agregué un paréntesis. A lo que es el dos también le agregué otro paréntesis. Y a lo que es el tres le agregué otro paréntesis y a lo que es el dos le agregué otro paréntesis, ¿ves? Es lo mismo que esté en la primera fila. Este más que está aquí es porque el tres es positivo, no es porque aquí siempre sea más, sino es que el tres en este caso es positivo. Si hubiera sido negativo, entonces aquí hubo un menos, ¿estamos claros? Lo mismo se hace con la segunda fila. La segunda fila voy a escribirlo todo y le voy a agregar un paréntesis al lado. Dos paréntesis más uno paréntesis más cuatro paréntesis, ¿ves? A cada elemento de aquí le agregué un paréntesis al lado. Dos paréntesis más uno paréntesis más cuatro paréntesis. Acá en la parte de abajo voy a escribir lo mismo. Menos cinco paréntesis más tres paréntesis menos cuatro paréntesis, ¿ya? Le agregué un paréntesis a cada lado. ¿Entendieron entonces qué se hace primero en primera instancia? Sí, profe. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, bueno. Sigamos, pues. Entonces, yo me voy a fijar en la cantidad de filas que tiene B. Recuerden que las, perdón, la cantidad de columnas que tiene B. Recuerden que las columnas de B son las que van hacia abajo. Si ustedes pueden ver, B tiene una columna, tiene dos columnas. Miren, él ya tiene una columna, dos columnas. Entonces, esto mismo que está aquí, yo lo voy a repetir entonces dos veces. ¿Ya? Si hubiese tenido aquí tres columnas, entonces se repite tres veces. Si hubiese tenido cuatro, se repite cuatro veces. Se repite lo mismo la cantidad de columnas como tenga B. B en este caso es el que manda la cantidad de repeticiones. Vuelvo y repito. Bueno, como B tiene solamente dos columnas, entonces se repite lo mismo dos veces. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a resolver el problema. Se preguntarán qué van en estos paréntesis. Bueno, se repite la cantidad de columnas de B. Es porque en estos paréntesis van los números de la columna de B. Por ejemplo, aquí en estos primeros paréntesis van los números de la primera columna de B. O sea, esta que está aquí. O sea, que aquí sería menos tres. Sería dos. Y sería uno. ¿Ven? Repito. Esos números los coloqué es porque son los de las primeras columnas de B. Los números que van en estos paréntesis son los que están en la segunda columna de B. O sea, la segunda columna está de aquí. O sea, que sería menos dos. Cuatro. Y cinco. ¿Ven? Repito. En los primeros paréntesis van los números de la primera columna de B. Menos tres, dos y uno. ¿Ven? Menos tres, dos y uno. Y en los segundos paréntesis van la segunda columna de B. Menos dos, cuatro, cinco. Menos dos, cuatro y cinco. ¿Ya? Hacia abajo se repiten los mismos números que están arriba. Aquí, por ejemplo, va a ir menos tres. Aquí también va a ir menos tres. Acá va a ir el dos. El mismo número que está arriba lo vamos repitiendo hacia abajo. Aquí va el uno. El uno. ¿Ven? Aquí va menos dos. Menos dos. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y cinco. ¿Ven? Los mismos números que van en la columna de lo que es B, van entonces en lo que es, los mismos números que van en la parte de arriba se repiten hacia abajo. Vamos a colocarlo entonces aquí. Igual. Bueno. Vamos a tomar esto más aquí. Exacto. Vamos a copiar aquí. Yo estoy haciendo copy paste, pero ustedes lo van a hacer al app, no, obviamente. Bueno. Vamos a colocar aquí. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a colocar acá. Ajá. Vamos a colocar esto aquí. Aquí vamos a ir borrando también. Vamos a dejar los espacios para poner los resultados. Vamos a irnos acá también. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Le estoy haciendo este ejemplo en vivo para que vean cómo se, qué es lo que se tiene que hacer en cada caso. Vamos a colocarle aquí igual. Vamos a ir colocando toda la matriz para irlas llenando solamente. Vamos a ver, aquí sería esto. Le ponemos igual. Bueno, mira lo que vamos a hacer. En esta parte que sigue, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver las multiplicaciones que están aquí. Primero les voy a enseñar cómo resolverlo manual y luego cómo se resuelve de forma, con la calculadora. Bueno, voy multiplicando, estos signos son multiplicaciones, voy multiplicando por partes. Primero voy a multiplicar estas dos cantidades. El 1 con el menos 3. Más por menos es menos. Y 1 por 3 es 3. ¿Ve? Voy con la siguiente parte. Más por más es más. 3 por 2 es 6. En la siguiente, más por más es más. Y 2 por 1, que es 2. ¿Ya? Voy con el siguiente recuadro y hago lo mismo. Multiplico, siguiendo la ley de los signos. Más por menos es menos. 1 por 2 es 2. Más por más es más. 3 por 4 es 12. Es esta multiplicación de aquí. Más por más es más. Y 2 por 5, que es 10. ¿Ve? Voy a hacer lo propio de la parte de abajo. Más por menos es menos. 2 por 3 es 6. Más por más es más. 1 por 2 es 2. Más por más es más. Y 4 por 1, que viene siendo 4. Lo mismo en la parte de abajo. Más por menos es menos. 2 por 2, que es 4. Más por más es más. Más por más es más. Y 1 por 4, que es 4. Más por más es más. 4 por 5, que es 20. Aquí se hace igual. Aquí miren esto. Más por menos da más. 3 por... Ah, perdón. El más no se pone al principio estácito. 3 por 5, 15. Más por más es más. Más por más es más. 3 por 2 es 6. Menos por más es menos. Y 4 por 1 es 4. Lo mismo con la otra parte. Menos por menos... Aquí estamos multiplicando esto. Menos por menos es más. 5 por 2, que es 10. Más 3 por 4, que es 12. Menos 4 por 5, que es 20. ¿Ok? Y luego entonces lo que hacemos para resolver las operaciones es que voy a... voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es que voy a resolver esta operación. ¿Cómo se resuelve esta operación? Bueno. Primero, voy a sumar los dos que tienen signos iguales y le voy a restar el que tiene signos diferentes. 5 más 2 es 8. Menos 3 es 5. O sea que aquí sería 5. Voy aquí. Sumo los que tienen signos iguales y le resto el que tiene signos diferentes. 12 más 10 es 22. Menos 2 es 20. Vamos a colocar aquí. 20. Aquí igual. 2 más 4 es 6. Menos 6 da 0. 4 más 20 es 24. Menos 4 da 20. 15 más 6 es 21. Y 21 menos 4 es a 17. 10 más 12 son 22. Menos 20 me queda 2. Y esa sería la respuesta de mi multiplicación de matrices. ¿Ven? Hasta ahí les dije cómo se hace mentalmente. O sea, cómo se hace a mano. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace en la calculadora. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque para no, si no para seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas al respecto? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno. Mira lo que vamos a hacer. Si tenemos calculadora científica tenemos que tener mucho cuidado en reconocer para qué sirve cada botón. Este botón que ustedes tienen aquí con un menos, con un paréntesis se utiliza para cuando el menos está al principio y cuando el menos está dentro del paréntesis. ¿Ok? Siempre que el menos esté al principio y esté dentro del paréntesis se va a utilizar esta tecla para poner el menos. ¿Ya? Cuando el menos está separando términos como este que está aquí, ¿ves? Entonces utilizamos la otra tecla de menos. Vuelvo y repito. Siempre que el menos esté al principio y dentro de un paréntesis utilizamos esta tecla de aquí. Cuando el menos esté separando términos vamos a utilizar este signo que está aquí que es el menos normal. Bueno. Vamos a resolver lo que tenemos allí en nuestra calculadora. ¿Cómo vamos a resolver? Bueno, vamos a escribir esto en nuestra calculadora. Escriban esto en su calculadora. Su calculadora tiene paréntesis, miren, ¿ves? O sea que va a ser 1 Yo tecleo el 1 paréntesis ¿Ve? menos 3 Recuerden que como el menos está dentro del paréntesis van a utilizar este menos que está aquí, ¿ves? Menos 3 Cierro paréntesis Más 3 Abro paréntesis 2 Cierro paréntesis Más 2 Abro paréntesis 1 Y cierro paréntesis ¿Ya? A los que tienen calculadora a los que tienen calculadora creo que la calculadora les lee los paréntesis igual lo único es que tienen que transformarla al modo científico que es girando la pantalla A ver ¿Ya copiaron eso en su calculadora? ¿Copiaron esto en su calculadora? Sí, profe A ver pónganle igual entonces Da 5 Da 5, ¿verdad? Sí O sea que miren O sea que miren Si ustedes pueden darse cuenta ella les pasó se saltó todo este procedimiento y le da la respuesta directo ¿Ven? Así se puede hacer con la calculadora O sea que este procedimiento en realidad no se yo se lo estoy explicando para que vean cómo se hace para el que no tiene calculadora pero en realidad puede pasar de aquí directamente acá Ahora vamos a proceder a escribir esto en nuestra calculadora Vamos a escribir esto otro en nuestra calculadora lo que le sombré allí Esto se hace paso por paso vamos a escribirlo de aquí a la parte de arriba Escribimos eso en nuestra calculadora uno paréntesis menos dos paréntesis cierro paréntesis más tres abro paréntesis cuatro cierro paréntesis más dos abro paréntesis cinco y cierro paréntesis y le ponen igual ¿Les doy a venta? ¿Les doy a venta? Sí, profe Ah, bueno ¿Ven? O sea que la calculadora les ayuda a resolver este tipo de problemas Vamos entonces el de abajo los dos de abajo se hacen igual a los de arriba ¿Les doy a venta? Vamos a ver qué pasa vamos a escribir ahora esto en nuestra calculadora me interesa que escriban esto en su calculadora por abajo valga la aclaración como aquí en esta en esta expresión el menos está al inicio recuerden que cuando el menos está al inicio o está dentro de un paréntesis usan esta tecla de aquí ¿Ok? entonces escriban esto en su calculadora entonces escriban esto en su calculadora y le ponen igual a ver si les da 17 necesito que aprendan a escribirlo en su calculadora porque después entonces al momento de de reemplazar entonces no van a no van a poder resolver entonces necesito que aprendan esto pero ahorita que vayamos a ver el ejemplo pueden hacerlo ustedes mismos Profe me dio 17 ¿Le dio 17? Correcto Ah ok perfecto si les debía de haber dado 17 ok miren la misma calculadora les da el resultado o sea que no tienen que hacer más nada ¿Ven? Bueno vamos a hacer un ejemplo en línea un ejemplo aquí con decimales vamos a hacerlo ahora miren aquí yo me salté algunos pasos recuerden miren yo copié 0.2 paréntesis más 0.6 paréntesis más 3 paréntesis 0.7 paréntesis más 0.12 paréntesis más 0.4 paréntesis 0 más 1.5 paréntesis más 3.2 paréntesis ¿Ya? Esto de aquí yo lo repetí 3 veces porque aquí ya la segunda matriz no tiene 2 columnas sino que tiene 3 columnas miren 1 2 y 3 entonces por eso es que se repite 3 veces ¿Ya? y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí voy a colocar los números que están en la segunda matriz los que están en la columna o sea hacia abajo que viene siendo menos 3 2.2 y 0.4 menos 3 2.2 y 0.4 y 0.4 acá entonces voy a copiarlo de la segunda columna que son estas que están aquí 0.5 1 y 0.6 ponemos aquí 0.5 1 y 0.6 así mismo voy a hacerlo con los otros aquí sería aquí van los de la tercera columna 2.1 1.1 y 5 ¿Ven? los que van hacia abajo se repiten o sea que aquí iría menos 3 de nuevo acá va a ir menos 3 de nuevo acá va a ir 2.2 acá va a ir 2.2 acá va a ir 0.4 y acá va a ir 0.4 acá va a ir 0.5 se repiten los que están arriba yo me repito 0.5 aquí va 1 aquí va 1 de nuevo aquí va 0.6 ¿por qué 0.5? no es 0.4 ¿perdón? ¿por qué 0.5? ¿dónde? en el segundo paréntesis ¿aquí en este paréntesis? no, en el otro la segunda ah, porque recuerda que se colocan los números que están en en acá pero no es 0.4 ¿cómo así? aquí en la primera fila en los paréntesis van los números de la primera columna de la segunda matriz si puedes darte cuenta los números de la columna de la matriz de arriba de la primera columna son esto son menos 3 2.2 y 0.4 ¿ves? esos son los que van aquí menos 3 2.2 y 0.4 en la segunda van los de la segunda la de la segunda columna que son estas de aquí 0.5 1 y 0.6 0.5 1 y 0.6 y acá vamos de la otra columna 2.1 1.1 y 5 2.1 1.1 y 5 y acá entonces se repiten hacia abajo como el de arriba es 0.5 hacia abajo es 0.5 como aquí es 1 hacia abajo es 1 como aquí es 0.6 hacia abajo es 0.6 como aquí es 2.1 hacia abajo es 2.1 también en los paréntesis ¿ahora sí comprendiste? Sí, ya, profe ¿comprendiste? ¿comprendiste lo que se llama? una vez que pongamos ya los números de allí ¿verdad? entonces vamos a ejercitar lo aprendido ahorita que es lo que como les dije me interesa más que todo que aprendan vamos a empezar con esa matriz bueno vamos a copiar esto que está en el paréntesis y vamos a o sea lo que está en la primera columna o sea en este elemento de aquí y vamos a copiarlo en nuestra calculadora a ver cuánto nos da a ver copien eso en su calculadora me dicen el resultado por favor ¿quién me dice cuánto le veo? 1.9 1.9 correcto bueno en realidad fue 1.92 ¿no? así ¿no? sí, así ok vamos a utilizar siempre que utilicemos decimales hay que poner dos cifras después del punto vamos con la siguiente parte pues que es esta de aquí y vamos a colocar entonces los resultados sería 0.2 paréntesis 0.5 más 0.6 paréntesis 1 más 3 paréntesis 0.6 a ver ¿cuánto les dio? ¿quién me dice? ¿sabes? 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 no está rostando por el desplazamiento así me da voy ¿sabes? ¿sabes? o ¿sabes? ¿sabes? jajaja ¿sabes? 2.48 No, les voy a dar a 2.5 2.5, profe Sí, correcto, les voy a dar a 2.5 Es decir que aquí 2.5 El que le dio a 2.48 Corrija, por favor ¿Listo? ¿Listo? Vamos con el que sigue Una puntada El que sigue, el de aquí Sí Desde 1.2 el que sigue A ver, 0.2, 2.1, a ver Más 0.6 Paréntesis 1.1 Más 3 paréntesis 5 ¿Cuántas medidas que te dio? ¿Disculpa? No, no, es que la había secado mal Sí Le debe dar a 16.08 ¿Qué le dio así? Da 16.08 ¿Le dio así? Ah, ok Le debió haber dado a eso A 16.08 Bueno Así entonces Para no seguir en el tiempo Porque se nos va a la hora Así se va a hacer Con todos los demás procedimientos ¿Ok? ¿Estamos claros? Para sacar esto Se va a hacer lo mismo Para sacar esto Se va a hacer lo mismo Para sacar esto Lo mismo Pero miren Cada número Va en la celda Que le corresponde ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en ese sentido? Sí, profe Bueno Sí, profe Bueno Para la siguiente clase Entonces Vamos a ir a su módulo En la página 19 Tienen el taller sumativo Pero a mí me parece La página 19 No sé en qué página Le aparezca a ustedes Debe ser en la misma página O ahí cerquita Página 19 Ahí lo tienen en pantalla Del taller sumativo Sí, sí, es lo mismo Profe Una consulta Para eso usted lo subió A la plataforma Esto de aquí Sí No Le repito Esto de aquí Todavía no lo Para los que son en plataforma Todavía no lo he subido Pero ya lo voy a estar subiendo A más tardar mañana Para que ustedes puedan Irlo resolviendo No obstante Se los digo Ahorita en la clase Es para que vayan adelantando Y de la hora en la hora Cuando Cuando tengan que Resolverlo Nada más Ya tengan todo adelantado ¿Ok? Ok Miren Para la siguiente clase Vuelvo y repito Me van a hacer este taller Que es parecido Al segundo ejemplo Que hicimos Miren Por ahí los chicos Me decían que Tienen que confundirse Con estas palabras Estas palabras aquí No tienen nada que ver Pueden ponerle así Como el ejemplo Tabla 1 Igual Y estos son Los valores De la tabla 1 Tabla 2 Igual Y estos son Los valores De la tabla 2 Y entonces Lo que van haciendo Es que van multiplicando Así como multiplicamos En el segundo ejemplo ¿Ok? Ok ¿Alguna pregunta De lo que van a hacer? Bueno Cualquier cosa Lo que van haciendo Lo que van a hacer Es que ya les digo Me escriben a WhatsApp Si tienen alguna pregunta Y yo se las aclararé Con toda duda Este video Se les va a estar enviando Al A lo que es el grupo Eh Para la próxima clase No tenemos clase En Meet Ya saben Ya vieron Cual es el taller Para la próxima semana ¿Ya copiaron ¿Cuál es el taller Para la próxima semana? Sí, sí Bueno Voy a dejar de presentar Entonces Para decirles Entonces Alguna cosa Para la siguiente semana No vamos a dar Clases Permit Sino que yo Les voy a estar Enviando al grupo Al de su Al de Quinto ciencia O de ciencias Al grupo de ciencias Voy a estarles enviando La asignación De la siguiente clase ¿Ok? Eh No vamos a tener Sesión por mí Sino hasta la semana De más arriba Se hizo así Para no tenerlos Ustedes siempre Pegados a la computadora Sino que Darles como un Eh Pase de receso Valga la aclaración Eh La otra semana Yo les voy a estar Enviando las tareas Luego repito Al grupo Le voy a enviar Un tutorial De cómo se resuelve Para que puedan De repente Eh De entregar sus tareas Algunos me preguntan Bueno hasta cuándo Tienen para entregar Este taller Que les dije ahorita Este taller Que les dije ahorita Tienen para entregarlo Hasta el día Eh Sábado A mediodía Hasta el sábado A mediodía Tienen para entregar Este taller Que les acabo de asignar Ahorita ¿Ok? No sé si alguno Tiene alguna pregunta ¿Alguna pregunta? Marilu Anabel ¿Te hago claro? Profe Una pregunta Sí No, profe Yo sí Tengo una pregunta Ah Eh Cuando Vamos a hacer La tarea Que nos dejó Eh Usted nos va a dejar Como un video así Como el anterior Taller Lo que se les va a enviar A ustedes Es el video Porque ahorita Se está grabando La clase Se les va a enviar Al grupo El video de la clase De hoy Para que ustedes Lo puedan ver Y puedan de repente Consultar cualquier cosa Que no haya quedado clara ¿Ya? O sea que a ustedes Se les va a enviar Sí Se les va a enviar Es el video De la clase De hoy Todas las clases Se están grabando La de español La de matemática Todas Para ustedes Entonces enviárselas Y que nadie se pierda nada Sino que todos puedan Consultarla ¿Alguna otra pregunta? Amelie ¿Quedó todo claro? Sí, profesor Todo claro Amelie Ok ¿Amado? Sí, profesor ¿Quedó claro? Sí Perfecto Bueno Entonces Pero además Entonces Si todo quedó claro Entonces la sesión De hoy Queda hasta allí Pues muy repito Cualquier consulta Cualquier interrogante De algo que no se acuerden Ustedes me chatean el lunes Por whatsapp Y me dicen Profesor No entendí esta parte Recuerden que los horarios De consulta Son de lunes a viernes De 8 A 5 A la tarde Voy a estar ¿Sí? Por favor Tengo una pregunta ¿Me puede recordar Su número de teléfono? Claro Es Yo tengo Déjame buscarlo por aquí Es 6814 8613 6814 8613 Ya, ya Ok Ok ¿Alguna otra pregunta? Ya Gracias